¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Todo bien? Salud a mi hijo. La Albacora se la dirijo a mi hijo, a mi amigo de los míos. Para ti, a todos los amigos de los míos. ¡Miren, la Albacora! Aquí están los tres, todos los días. ¡Conocan a la Albacora! ¡Se ha guiado por Juan! ¡Por Mauricio Oliva! ¡Y hijo! ¡Hijo limitada! ¡Chao! ¡Que se empiece y todo bien! ¡Chao! ¡Que estamos! ¡Chao! 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 ¡Que estén bien! ¡Chao! 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 ¡Chao!